Peso Pluma y su novia, Hanna, anuncian que se convirtieron en padres. Dan la bienvenida a nuevo integrante. Hassan Emilio Cabán de la hija, mejor conocido como Peso Pluma, no solo está triunfando en la música, sino que dejó claro que está muy contento con su nueva relación de pareja. Ya hasta presentó al nuevo integrante de la familia. Recordemos que, luego de su escandalosa separación de Neki y Neko, el cantante de Corridos Tumbados protagonizó un fugaz romance con Anita. Sin embargo, ninguno de los dos oficializó su relación. Ahora, WP se ha mostrado en redes sociales más que enamorado de quién sería su actual pareja, Hannah Howell. Incluso, el famoso presumió el tatuaje que se hizo en aloción a la joven. Se tatuó su nombre. Eso no es todo. El intérprete de Lady Gaga sorprendió a todos al presumir a quién sería el nuevo integrante de su familia. Peso Pluma le regaló un perrito a su novia. A través de su cuenta oficial de TikTok, la modelo compartió en su perfil un video en el que muestra al tierno lomito que le fue obsequiado por WP. En las imágenes también se puede ver a Hassan abrazando al perrito, así como a Hannah. Finalmente, conseguí el perro de mis sueños de infancia. Estoy tan obsesionada, Hannah Howell. En otra parte del video, se puede ver cómo el cantante carga al perrito de raza, Golden, con mucho cariño y lo besa como si fuera su bebé. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.